bueno acá estamos en mcdonald ya salimos del hotel son las 11 y algo estamos comiendo desayuno para después subir o sea para después seguir y bajar hasta pismo beach que tenemos dos horas así que este así que bueno veremos de ahora seguir en la ruta está muy lindo acá miren el sol estamos en salinas 18 y 19 muy lindo esta ciudad bueno bye bye